Fue uno de los legendarios hijos de Ragnar Dothbrok y Aslog. Tras vengar la muerte de su padre, inició una serie de incursiones en la zona del Cáucaso. Sin embargo, el enemigo le superaba en número y no podía vencer, por lo que fue apresado y al preguntarle cómo quería morir, decidió ser quemado vivo. Las fuentes sobre Viser son escasas y en ocasiones contradictorias. Tan solo se cita brevemente en la saga de los hijos de Ragnar y en las crónicas anglosajonas. Algunos historiadores opinan que Visek se trata realmente de Halfan, otro de los hijos de Ragnar. Poco se sabe de este hijo de Ragnar, salvo que lideró el ejército pagano junto a sus hermanos Aibar y Halfan. En el año 878, una partida de vikingos se dio cuenta de que un buen número de sajones se había refugiado en una fortaleza. Rápidamente la pusieron bajo asedio, esperando que los sajones se rindiesen con facilidad a falta de agua potable. En lugar de esperar a morir de sed, los sajones atacaron al alba, tomando a los daneses por sorpresa y consiguiendo una gran victoria. Ubbe murió en esa batalla. El nombre de la ciudad Uberstone, en Gales, tiene su origen en el nombre de este caudillo vikingo.